ya se acerca el momento de conocerte y no sabes con cuánto anhelo y alegría te esperamos se nos ha hecho largo el tiempo quería un hermanito para tus hermanas mayores quería notar de nuevo esa presencia dulce suave y limpia de pureza que da un hogar un recién nacido y aquí estás tú hace nueve meses que con más amor y empeño que nunca tu padre y yo decidimos conseguirte y aquí estás tu fruto de ese amor y de esa confianza pronto sabrás cuánto vale sentir gran amor por todo lo bello y tú eres eso amor y belleza déjame contarte algo mi primera falta fue para nosotros una llamada de duda y esperanza como tanta otras veces pero nuestro amor y nuestra confianza valió más que todo y aquí estás tú cuando tu presencia se aseguró dentro de mí me propuse sobrellevar cualquier molestia sacrificio que surgiera en estos meses de espera y creo que lo he conseguido hoy cuando al fin va llegando la hora de que hagas acto de presencia todo se da por bien llevado y todos te esperamos con tanta impaciencia pero ven cuando quieras aunque antes déjame decirte algo más nacer no es fácil pero vivir es hermoso a veces son necesarios sacrificios e incomodidades como yo tu mami lo estoy pasando tal vez muy a pesar de no quererte hacerte daño haya sentido algo de incomodidad en estos últimos meses de espera pero si es así perdóname es que soy muy sentimental solo quiero que sepas que tu padre y yo hemos procurado prepararte un nacimiento de lo mejor que hemos sabido él cuidándome mucho y controlando mi alimentación y dándome mucho apoyo no nos importa cómo eres para quererte lindo feo pequeño grande que más está solo deseamos tu salud bienestar y tu paz pues el momento que vas a pasar hasta que nos conozcamos no será tarea fácil pero no no temas tranquilízate ya ves yo como madre tengo más responsabilidades contigo y no tengo nada de miedo solo tengo unos enormes deseos de conocerte y abrazarte contra mí aunque la vida es bella no es tarea fácil de caminar por ella y esto lo aprenderás tan pronto y como nazca pero no te preocupes tiago descansa dentro de mí mientras puedas bien guardadito que de ahora en adelante la belleza de la vida sus dulzuras sacrificios te serán más llevadero de la mano de quienes un día te engendramos con amor con esperanza y con todo el deseo de hacerte el niño más feliz del mundo y de ello con todo nuestro cariño deseamos que venga pronto con nosotros te amo ¡Gracias!